¿Qué es el edificio de la Cámara de Diputados? Deseo por conocer lo que ocurre en este edificio, pero finalmente cómo es este edificio, los años en que fue enchecado la comunidad, un edificio más que centenario, crece día a día y por lo tanto nosotros hemos abierto con mucho gusto las puertas de este edificio, tanto la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Senado, para mostrar los distintos espacios, el Salón Plenario, la Sala de los Presidentes, la Sala de Sesiones Respectivas y yo diría que la gente se ha ido muy contenta. La Biblioteca del Congreso Nacional, que sirve tanto a los senadores como a los diputados, tiene un staff de profesionales de altísima calidad profesional y de especialización, que se les contacta cada vez que los parlamentarios o cada vez que se requiere desde las comisiones o de alguna institucionalidad una información especializada en distintas materias. De tal manera que la Biblioteca se constituye para nosotros en un pilar fundamental de nuestra tarea para poder estar informados. Esta biblioteca es una de las más importantes, si no la más importante del país. Gracias.